Ninguno vamos a abandonar, hasta mientras no encontrarlos acá. Y como ustedes verán, los días cada vez se alargan más, porque ya hace siete días que ellos están acá, estamos todos acá, desde que él ha desaparecido, salimos en búsqueda, tanto con las embarcaciones hacia las costas y en ningún momento estamos con ellos. Hoy es el séptimo día y la única gente que está trabajando es la familia y los vecinos de aquí, del pueblo. Sí, amamos un campamento acá, en el cual le traímos, le cocinamos para la gente y la que nos acompaña aquí, nos colabora y para la gente de las embarcaciones también. Se le cocina, se le tiene café preparado por el frío que hace adentro. Sí, siempre entre seis a ocho embarcaciones que están viniendo. También agradecemos tanto a la gente del club que nos ha prestado todas las embarcaciones, porque Martín era empleado del club, hace 30 años que él trabajaba ahí. Y bueno, policía, ya como ve usted, aquí no hay ningún policía que esté aquí custodiando o ayudando a la gente, no hay nadie. Aquí han venido el primer día, ha venido el grupo cero, pero ha venido un día y no se ha hecho presente más. Han mandado los buzos de Chaco, han venido de Buenos Aires y yo creo que estaban llegando de Santiago también. A mí me parece muy poca la gente. Nosotros necesitamos que el gobierno se haga cargo, que mande gente especializada, que ayuden más, que haya más movimiento en el dique, para que lo puedan encontrar más rápido. Gracias a Dios tenemos muchas donaciones y la gente, como usted ve, ahora estamos poquititos, a veces hay 30, 40 personas, amistades, familia, de todo. El dique lo conocía como si nada, como si nada lo conocía el dique, pero cuando pasa algo, vos sabes, pues yo he dicho que no hay que confiarse en el agua y en nada, porque es muy peligroso. 30 años, se conocía todo. No sé, no sé qué ha pasado. Y para nosotros es una, ahora puede decir, una sobrecarga de leña, en la... Confianza. La confianza, sobrecargado a la lancha. Aquí nosotros al pie del cañón, esperando unas respuestas, que salgan, nos digan que lo han encontrado y nada. A nosotros nos dicen, capaz que están por la orilla, no, son criados acá en el dique, como se dice, hace 30 años que trabajan, conocen todo. Y bueno, lo único que se encontró ha sido la leña que él llevaba cargada en la balsa, en la lancha, que está por el fondo, un... el tanque de nasta, y una capa que iban puesto. Lo único que se encontró así, que al encontrar eso, quiere decir que ellos están abajo. Ya con... ya prácticamente, como se dice, sin vida. ¿Qué te puedo decir? Una tristeza que uno siente, la familia, todo, que... que no podemos... No sé cómo te puedo explicar. No sé cómo te puedo explicar. No sé cómo te puedo explicar. Gracias por ver el video.